¿Sabía que la respuesta era agua? ¿Me dieron tu chance? ¡Era broma, no era duro! ¡Claro que no era duro! ¡El agua es mucho más valiosa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jamás me encontrarán, amigos! ¡Vámonos! ¡Vamos para pata! ¡Pero no para quedarme para siempre! ¡Oh! ¡Hola! ¡Quítate, mono! ¡Oh, rayos! ¡La vergüenza! ¡Ya sé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, no! Gracias por ver el video.